Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Camila fue la que triunfó Camila, Camila, Camila es Darth Vader A mí me cuenta Yo tengo el productor que nos lleva a Londres Porque yo voy a Londres a presentarme mi dispensa Cuando voy a Londres El productor que nos lleva Esto es de verdad, verdad Esto es lo que voy a contar No es que la gente cree que Ah, esto es jodiendo No, no, esto es verdad El productor que nos lleva a Londres es DJ Venezolano Y de Tachir A mí me gustó por allá O sea que los tachirén se arrecho Ese carajo tiene como 20 años viviendo en Londres Haciendo de DJ y productor y baila Entonces el tipo Ha logrado ciertas conexiones Y él nos cuenta que él le ha tocado en fiesta Donde ha ido Harry ¡Cállate! Pero no yo Harry Harry el príncipe El príncipe El príncipe en persona, marico Para decirle Mire, su majestad Un chevete O sea Su majestad Un crédito por una casita O sea Su majestad Ayúdeme con un trabajo O sea Y dicen Porque Claro Ellos tienen ya más de 20 años viviendo allá Entonces nos contaba Que los rumores del palacio son Que Camila le tiene arrechera a toda esa gente Porque la tratan mal ¿Sabes que ellos tienen su forma de tratarse? Los ingleses son una gente serísima No como nosotros Que uno es muy más directo Uno le tiene arrechera a una gente de la familia Y eso es punto y punta toda la noche Para amargarle la vida y la existencia A la japuta esta O sea Uno le va a servir una yaca en diciembre Y te dicen Esta es la última que queda Y una yaca partea por la mitad La tipa dice Mira pero la yaca está rota Bueno esa es la que hay mi amor Y si quieres no vengas más Y o sea Tú sabes que uno Uno no se la cala Uno es O sea uno es punto y punta Y punto y punta Y si te rasca peor O sea uno Uno empieza a beber Y empieza peor la noche Ay a mí yo te conozco mi amor Tú eres de suerte Tú eres sabrosita Tú te la das de qué Y tú eres la mujer ¿Sabes? La mujer del primo Y la mujer del primo bailando Tratando de pasar la noche Mira cómo baila esta Esta ni baila ¿Será que tiene la totona de oro? No sé qué le vio Uno se y punta y punta Toda la noche Amargándole la existencia Porque uno Eso Eso sí tiene latín Uno sabe cómo amargar La vida de una gente Uno tiene un tío Que uno no lo soporta Y uno se lo dice Cada vez que uno puede Uno está bebiendo y vaina Y cuando viene con una buena Uno se la canta Porque uno se tuvo que mamar Eso de niño Entonces uno de niño Como se tuvo que quedar callado Porque le decían Uno cállese la voz Que respeta a los adultos Cuando uno ya tiene 18 años Uno se desata Pídame la bendición Anda a mamar, chico Bendición No te conozco Y entonces uno empieza la venganza Nosotros tenemos una educación Más frontal Y además nosotros somos caribe Porque nosotros somos Porque tú eres una gente de Bolivia Una gente tranquila Le falta respiración Una gente con poco de aire Pero caribe no Caribe es Playa, locura Ron Entonces tenemos a flor de piel El ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ay, se puso cómico O sea Leemos la respuesta Los ingleses pueden morir Esa gente callada O sea Esa gente no dice Yo cuando uno ve las películas De la Lady Di Y de toda esa gente Las series Y uno ve que esa gente Con la lágrima batiente Y nadie dice nada O sea La abuela nunca dijo Mira, ¿tú qué estás haciendo? Charles Tú estás trayendo el culo tuyo Para acá Cuando tienes tu mujer aquí, chica Que tienes la niña preñada, vale Respetale la cara, vale Mira como tu abuelo Me respetaba a mí Yo me tuve que mamar Ese chaparro Se de 30 años, vale No sea falte Respeto Ay, nadie dice nada Todo el mundo es como Está servida la cena Entonces todo el mundo Se odian Se odian todos Y todo el mundo va Por eso se mueren todos de cáncer Porque no hablan un coño O sea Esa gente no ha tenido un momento De mira vieja al coño Te voy a decir una cosa Te soporto, chica Si te agarro por esa peluca Te la quito Tú estás pelona Yo te conozco a ti, chica Yo te voy a lanzar Por la cara Para abajo de este palacio No ha habido momentos de verdad O sea Como las novelas nuestras Como las novelas ¿Sabes? Que los momentos cumbre Que ese momento es increíble Cuando la La que fue ciega La que estuvo sorda La que fue violada Varias veces La que le quitaron la herencia El niño se lo escondieron Y se lo regresaron Como a los 11 años El niño es mamá Y la mujer Ay, recobra la conciencia Porque estaba loca Después que le hacen todo eso Llega el momento De la venganza Entonces aparece La protagonista Más buena que nunca Dos costillas menos Con un bastón Porque ha tenido Batallas difíciles Viene coja Pero digna Y empieza la venganza Y uno a gozar Uno empieza la cual El televisor Díselo Esa palabra A mí me encanta Cuando la gente Habla con el televisor Porque el televisor Te oye Díselo Díselo Que sos una zorra Díselo Díselo No dejes esto así Y cuando venía Al comercial Uno Coño vale Quedamos en este momento Cumbre No puedo Con esta situación Claro Porque Uno quedaba Con ese pique Y volvía de comercial Otra vez Y vaina La que siempre Los comienzos de la novela Era la protagonista De un caballo Una vaina O sea Siempre bello Una gente en una playa Un pelo volando Un tipo abrazándola Por detrás de ella Siempre unas caras Como tú Mira una que te están Haciendo a ti Entonces uno pegaba Esa novela Y cuando empezaba El momento de la verdad Que era tan bueno Y entonces la protagonista Pero con lentitud O sea Con calma Decía Y tú no te vayas Ven acá Y entonces el tipo ¿Qué? Te vayas No lo dejes salir Voy contigo Y uno no joda Uno frente a él Te lo hizo bailando Díselo Díselo A este no joda No lo dejes con nada Quítale la ropa Que será tuya O sea Uno empieza a gozar Los ingleses No han tenido nunca En ese momento Nunca Esa gente No tiene esa cultura O sea Nuestra novela Abigail no llegó allá No llegó allá No hubo ese momento De verdad Porque esa gente Y tú ves En todas las series Y todas las vainas Esa gente habla Toman el té Y se odian Pero por los siglos De los siglos Y esa gente Está tomando el té Y están Se sonríen Ni se ven Se ven como raro Un ratico Voltean para allá Viene un perrito Le lame un tobillo Ve el perrito Sigue viendo la tarde Y hablan del clima Va a llover Y por dentro Diciendo Ojalá llueve Se inunde Y nos mate a todos Nos lleve el agua De una buena vez Para acabar con esta vida Nadie dice nada Nadie dice nada O sea Todo el tiempo Las revistas Los diarios sensacionalistas De Sony Toda esa gente Allá en Inglaterra Siempre ponen como que Hubo una cara triste En un momento del balcón Entonces estaba Diana veía Para abajo Y era En señal De como Rebeldía Ella veía para abajo Charles la veía Ella La abuela No entendía nada El niñito gritaba Pero todo era Imágenes El otro así El otro Y uno tenía que entender Que está pasando En esta familia No había un Hoy no vino nadie La abuela despeinada En el balcón Saludando al pueblo De que le cayeron A coñazos todos adentro No ¿Sabes? O sea No hay ese momento Esa gente Que es fría Para el carajo Es fría Porque además No tocan a los niños No le hacen Curucuchú A los carajitos Los carajitos Se crían solos Hoy justamente Que pasaron Todos los resúmenes Porque esos resúmenes Los tenían listos Desde hace como Siete años A mí no me hagan Con huevo nada La vieja dijo Voy para la cama Todo el mundo Tum, 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 tum O sea Empezaron hasta que Cuando hicieron Esos resúmenes De cuando La vieja aquella O sea Cuando la vieja Con carrito Estaban los resúmenes Hechos De cuando era blanco y negro Que el papá era gago Todo eso Gago es Tartamudo O sea El papá de ella era Gaca, 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 gaca Así Gaca, 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 gaca ¿Sabes qué? Tú sabes que uno Como en Latinoamérica Estamos muy mal acostumbrados Con el tema del poder En Latinoamérica Como nosotros venimos Lo que nosotros tenemos De presidentes Son hacendados No son presidentes A nosotros nos encanta El caudillo O sea Nos encanta El carajo de la espada El tipo que es arrecho Eso nos encanta Cuando uno ve a una gente Así arrecha Ay, Latinoamérica vibra Ay, qué bello En cambio En Europa Es lo contrario O sea Esa gente agarra a gente que sabe hablar y que sabe estar. A nosotros nos encanta un carajo que grite y que además amenace a todo el mundo. O sea, uno ve al presidente de Colombia y tú dices, es la puta misma guión de toda esta gente. O sea, amenazando a todo el mundo. Ahora vamos a quitarle el agua y la luz a los ricos. Y la gente... ¡Ah! Tú, ¡ay, marico! Deja que te quiten la luz a ti para que vean lo que te viene lindo. Pense que yo sé que cada vez que uno habla de un país que no es el suyo, la gente se molesta. Los colombianos me dicen, no estoy hablando de nosotros, no nos pongas a mala vibra. Y yo, no, yo no voy a poner ninguna mala vibra. Esa ya está puesta, no te preocupes. Esa ya está puesta, eso no... Eso no lo pone ningún comediante. Muchachos, salud por eso. Salud por la abuela que le echó 70 años bola a su vaina. Tú sabes lo que es tener que aguantárselo preciado. Cuando la abuela se le murió Diana, eso fue un coñazo para ella, un coñazo duro, pero ni habló. Ni habló Tony Blair. Yo vi la película como tres veces porque a mí me encanta la actriz esa que es Helen Mirren, la que hace de Queen. Me encanta esa película, la vi porque esa caraja interpreta brutalmente esa vaina. Pero ese momento, o sea, es una gente que no habla. Coño, cuando llega Tony Blair, mire, doñita, usted no ha pensado en salir para el balcón con un cartel. Estoy triste, estoy mamá, estoy llorando, estoy borracha, decir algo. Un silencio. Ellos son... Entonces no se muestran. No, marica, pero te van a matar. Te van a matar porque la gente te tiene arrechera porque cree que la mataste tú a la otra. Porque además, que una familia sea la que gobierne un pueblo entero y que ese pueblo entero de 70 millones de habitantes esté todo el tiempo viendo la vida, miseria, pasión y muerte de cada uno de los miembros, eso es muy arrecho. Nosotros, nosotros no podemos. O sea, nosotros, a lo mejor a nosotros nos hace falta un poquito de corona, para lo menos para distraernos con una verga. O por lo menos, no sé, si nosotros no hubiésemos salido de la corona española, al menos en nuestro país hubiese corte inglés, pata de jamón, euro, que sería importante. La moneda no estuviera tan hecha mierda como están todas las monedas de nuestros países. Que las monedas de nuestros países son un... Dan risa. Todos los días el dólar sube, va. Y, o sea, estar ahorita en Latinoamérica me acordó tanto de cuando yo estaba en Venezuela de que uno cada mañana era, ¿cuánto está el dólar? Entonces te decía, el dólar está en 385 y 750. Ahora gano 14 dólares, gracias a Dios. Estaba en 17, pero bajó 14, no tanto, no tanto. Yo creo que si le echo a bola 20 años, puede ser que reúna para por lo menos cambiar los cauchos al carro. Con el tema de la pandemia nos enteramos que podemos hacer cosas sumamente productivas en el hogar. Usted se sienta en su computadora y no solamente ahora hace teletrabajo, sino que aprende cualquier idioma el que usted desee. Sobre todo, si usted vive aquí en Estados Unidos, no pierda la oportunidad de ser un latino ejemplar y ponerse las pilas y aprender el inglés. ¿Con quién? Con mi gente de arroba Free Lois USA. Más de 22 años de experiencia en Venezuela y ahora aquí están en el sur de la feria y te dan inglés o cualquier idioma en cualquier parte del mundo porque se acabó eso de mira mamá dame la cola que la abuela me pasa buscando que la tía me lleva que un primo que una cosa que yo agarro un Uber que... No señor, usted se sienta en pijama a tomar su clase de inglés y triunfa. Así que acércate a nuestra página web www.freeloisusa para que no haya más excusa de mira ya va espérate que mi inglés más o menos es Mary Barluki. No señor, a triunfar. No señor, no señor, no señor, no señor.